¡Debiste haberte ido! ¡Decisiste la valija si volviste a poner cada cosa en su lugar! Sobre todo el odio por mi adulterio y el rencor por el embarazo de Violeta. Estuviste tres meses buscando revancha. Pero como no podés atacarme directamente porque sabés que te tiró un camión encima a buscarte la forma de hacerme la vida imposible. Con esa distancia horrible, insultante que mantenés, con esa hostilidad, con las intrigas con mis hijos, con los cuestionamientos públicos y ahora con este proyecto absurdo cuya única finalidad es perjudicarme lo más que puedas a mí. ¡No! ¡No vas a desafiarme! ¿De cuánto es? No se asuste, soy bancario suizo. Cinco millones de dólares. ¿Me permite sostenerlo? Por favor. ¡Gracias! 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 Buen día, Ángela. Buen día. ¿La señora todavía no se despertó? ¿Está en la habitación? ¿La señora, doctor? Sí, la señora, Ángela. Anoche yo dormí en la habitación de huéspedes. Disculpe, no quise... ¿Está todo bien? Sí, está durmiendo. Gracias. Doctor... Me parece que su hija se fue de la casa. Ayer uno de los custodios la ayudó a meter dos bolsos enormes en el baúl del auto. Yo me tomé el atrevimiento de mirar en los placards y la ropa que ella más usa no está. También faltan todas sus cosas de tocador en el baño. ¿Y no dejó una nota, un papel, nada? No. Me fijé bien. Nada. Trascendió los medios que anoche en su caso hubo una pelea violenta entre su mujer y usted. Se habla de gritos, de destrozos... La entrada se está cubriendo de móviles. ¿Qué no me habré ido a Olivos? ¡Qué imbécil! Pero no, doctor. ¿Por qué dice eso? Hace rato te teníamos que habernos mudado a otra residencia. Pero cuando tu mujer es tu enemigo, la cosa más simple se vuelve una odisea. Siguió mi matrimonio porque mejoraba mi imagen, ¿no? Gran acierto. ¿Nicolás no había elegido una residencia? Sí, relativamente aislada, perfecta. Tómenla ya. Hola. Sé que esta es una línea para emergencias, pero estoy muy preocupada. Todas las radios hablan de una catástrofe en tu casa. Lo único que quería saber era si mis dos macieles están igual de bien. El más grande tiene sus sobresaltos. Acaba de esquivar a la prensa, cosa que jamás se había permitido. Y va hacia su despacho de pésimo humor. Tengo muchas ganas de verte. Ya me las voy a arreglar. No te asustes. Soy yo, mamón. Dale arriba que te tenés que ir. ¿Cómo ahora me tengo que ir? Sí. En diez minutos llega mi personal. ¿Por qué la dice? Las diez. ¿Las diez, loca? Hace dos horas que nos acostamos. No. Hace dos horas que nos dormimos. Hace cinco que nos acostamos. Pero parece que el señor tiene show de cuatro actos. La platea agradecida, te digo, ¿eh? ¿No querés que tengamos otro show esta noche? Ay, no, mi amor. Esta noche no puedo. Tengo la agenda completa. Sorry. ¿Y todo lo que dijiste anoche? Que yo era el hombre de tu vida y que nunca habías vivido una situación así. ¿Anoche dije eso? O sea... Bueno, pero anoche era anoche. Hoy es otro día. Hay otros hombres, otras cosas. Además, mi personal es el mejor. No lo quiero hacer esperar. ¿Te ayudo? No está, yo me viste fe. ¿Y Nicolás? Es rarísimo que todavía no has acegado. Bueno, esto está perfecto. Echémoslo a andar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted sabe lo que hemos trabajado en esto. Reestructurar el funcionamiento del Estado no es tarea sencilla, pero el primer paso nos hace dudar. El juicio político a la Corte Suprema fue una promesa constante de mi campaña. Tenemos fuertes y razonables dudas para pensar que los nueve juicios políticos sean llevados adelante por el Congreso. Y muchas más de que terminen en la remoción. Bueno, entonces el escándalo se va a trasladar al Congreso. Porque tenemos una lista interminable de agachadas, favoritismos, obsecuencias y negociados por parte de esta Corte Suprema. No veo cómo van a zafar. Fue la Corte Suprema del gobierno anterior que era de nuestro partido. Otra vez ofendemos al partido. Permiso, señor presidente. Buenos días. Perdón por la demora, pero no sabe lo que era el tránsito. La opinión pública nos va a acompañar, porque yo a estos no los quiero sacar para poner a otros más amigos. Vamos a luchar por una verdadera Corte Suprema, con los jueces más sabios y más puros que tengamos. Y nosotros mismos nos vamos a someter a ellos. ¿Quién puede estar en contra de eso? No duden más, aprieten el acelerador. Vamos para adelante. Primero va a rajar a toda la Corte, después sigue con todos los jueces federales, después reforma la Policía Federal y por último el sistema penitenciario federal. No va a parar hasta que este país se convierta en un convento. ¿Y eso te parece malo? Esos tipos son una vergüenza. Perdóname, pero te desconozco. O vos te olvidás la pila de impuestos que no tuviste que pagar gracias a esa vergüenza de tipo. Que te agarran un ataque de conciencia. ¿Vos qué pensaste, Fede? Ellos tienen su carpeta, yo tengo la mía. Acá está la lista de todos los diputados que tienen que votar el juicio político a la Corte. Hablaremos con ellos uno por uno. Utilizaremos nuestro maravilloso poder de convicción. ¿Sabés lo que pasó en la casa? Parece que Alejandra, la hija, se fue. ¿Se fue? ¿A dónde? Nadie sabe. Señora, está en Entre Ríos, en un hotel de la costa cerca de Paraná. El doctor me pidió que le avisara. El hotel se llama Diamante. Ah, sí. Ella estuvo unas vacaciones de invierno ahí, con un novio. La guitarrista, creo. No, señora, el actor. Y sé que andaba de gira. Pero ahora está sola. ¿Qué hacés? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a avanzar así, de repente? Recién nos conocemos. Para un poco, tenemos que hablar un poco. Hacer de cuenta que nos interesa mucho la charla. Hablar de los signos, todas esas pelotudeces. La clásica. Bueno, ¿pero qué? Bueno, ¿pero qué qué? No entiendo. Bueno. Dejá. ¿Viniste a buscarme a mí? Sí. ¿Y por qué? Todo el mundo sabe lo que pasa en tu casa. Me enteré que te habías ido. Supuse que estabas mal y quise venir a acompañarte. ¿Y por qué no viniste con tu novia? No es mi novia. No es tu novia, pero hace tres meses que no se te despega. Sí. Pero desde que vine para casa me despegó. Si vine hasta acá es porque quiero estar sola. ¿Estás segura? Sí. Esa es mi forma de estar sola. De todas formas pienso quedarme algunos días por si se te ocurre de alguna otra manera. ¿Y cómo te enteraste de que yo estaba acá? Tu papá te puso una custodia encubierta que le informa dónde estás. Y yo me informo por mi cuenta de todo lo que sabe tu papá. Mira vos. O sea que yo me curto a este tipo y se entera todo el establishment. No necesariamente. No alcanza con cerrar la puerta. Buen consejo. Lo voy a tener en cuenta. Gabriel. El autógrafo. ¿Vas a seguir produciendo desastres que las trunco? Antes muerto. Muchas gracias tío. Ah, antes que me olvide. Mañana cumplo años. Y me quiero auto agasajar. Así que me voy a hacer más festitas. Vas a venir ¿no? ¿Cuento con vos? Por supuesto. Ahora como estás gastando guita ¿eh? Te habrás metido en algo raro. Mira que mi viejo te manda en cana. ¿Vamos? Vamos. ¿Vamos? Mi tuyo. ¿Por qué me bancás? Contestame. ¿Por qué me bancás? Porque te amo Yo no puedo con esto Es demasiado Vos sos demasiado para mí, ¿entendés? Siento que con vos es como cuando te metés en el mar y nadás para adentro Llega un momento en donde no podés volver Y a mí me está pasando eso Me estoy hundiendo, siento que me estoy hundiendo ¿Entendés? Sí Bueno, entonces dejame Soltame, librame de todo esto Dejame vos porque yo no puedo Dejame quedarme en la orilla Yo tampoco puedo Porque te amo Te amo como nunca ve a ninguna mujer en toda mi vida Porque te amo Con el niño La ropa No, no, no. No, no. Desaparece que sigue conmigo. ¿Y por qué? ¿Y vos? ¿Con cuál querés quedarte? ¿Con tu sonda de medianoche o con esta teñida? La verdad que tengo mis dudas, ¿eh? ¿No se darían vuelta las dos? Se ofendió. Todo tuyo. El jardín de enfrente y el patio de atrás. Te caño. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó con tu agenda? ¿No la perdiste? No. La dejé sobre la cama. Pero estás anotado para esta noche, ¿eh? Así que no te vengas a hacer el difícil o bien. Dale. Lucite con esta diosa. Bailemos. Por apoco el hijo del presidente inicia romance con la famosa Bataclana. Cinco puntos menos una sincual. ¿Pataclana? Pero qué antigüedad. ¿Tan mal están? La pelea matrimonial nos afectó mucho. Además, el pide de juicio político de Suprema Cortés atuñó un escándalo. Hay mucha polémica. No sé cómo nos va a ir. Pataclana. Sí, sí, claro. Hola. 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 Bien, papá. Bien, bien. Hola. ¿Vos sos Abelardo? Trato. Yo soy Violeta Millán. Te quería conocer. Violeta Millán. Huelo mi sangre. Me parece que voy a abrazar a la madre de mi sobrino. Encantada. Muy bien. Así me gusta. La familia unida. Violeta. Vení. Chiche. Te quiere presentar su gran amor. Permiso. Nicolás está desconocido, ¿no? Me parece que lo mareó a la altura. Chin, chin. Ahora, cinco millones, todos de una vez. Das, papá. ¿Verdad? Pero, ¿quién fue? Oh, no me lo quiere decir a mí, que soy el romance más deslumbrante. Pardiente que tuvo en toda su vida, claro. Pero, muñeca. El señor viene del país de los relojes. No sé si... Me gustaría decirlo. Es una vergüenza. Sí, pero sos un cucu que no canta. Ahí tenés lo que te dije. ¿Y qué se le va a hacer? Mi hijito... Tiene un hermano atorrante. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Vamos, Adriana, que tengo que indicarte algo importante. Sí, cómo no. Ahora puedo mirarlo más tranquilo. ¿No se parece a ninguno de los dos? Para mí tiene un cierto aire a Domingo Faustino Sarmiento. ¿Pareces tenerlo? Claro. A ver. Uy. Uy, ese olorcito... inconfundible. Es un pan de leche. Es muy tranquilo. Sí. Y ahora que está con su padre, él también te huele a vos. Piel de rey. Así que viniste a mostrárselo... a Cecilia y a tu amiga. Y no sé por qué el señor presidente... se molestó hasta en este despacho. Bueno. Tu madre y sus operativos. Mi corazón. Digo yo, ¿podré conocer el despacho presidencial? Se lo dejo a Cecilia, ¿eh? Seguro que con la tía se calma, ¿no? No pasemos juntos por la Casa Rosada. Vos y yo... y venís vos en diez minutos. Ajá. Bueno, pero bueno. Papá. Mirá lo que le trajimos. Muy bien. Perdóname, pero necesito hablar urgentemente con vos. Tengo que hacer un llamado. Te ruego que el llamado lo hagas después. Lo que vengo a hacer, necesito hacerlo ya. Mariana. Me pediste que permaneciera a tu lado por lo menos dos años de mandato. Han pasado solo tres meses. Faltan veintiuno. Te pido que me los perdones. Te pido que me perdones la deuda y nos liberes a vos y a mí de estos veintiún meses de infierno. No sirvo para primera dama. Ni siquiera soy una dama, soy una mujer. Tengo que decirle a Valeria Cano. José, me vas a dar lo que vine a pedirte. Sí. Estás libre. No me debes nada. No me debes absolutamente nada. Qué pena. Hacer el amor en este despacho hubiese sido toda una experiencia. ¿Aló? Hola. Sí, por fin, muñeca. No, atenti. Mi amorcito suizo abrió su boquita de miel y me derramó el nombre del titular de la cuenta de los cinco palos verdes. ¿Adivina quién? ¿Quién? Nicolás Ortiz. ¿Me escuchaste? ¿Qué te parece? Junta toda la información que puedas. Vos sabés cómo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué hay? Traigo muy malas noticias. Necesito hablar urgentemente con vos. Alguien le va a decir a tu chica que te esperen un poco. Está bien. Pero... ¿Pasa algo grave? Perdón. Los mejores investigadores del país tardaron diez horas en reunir la información de esta carpeta. Describe el recorrido de una coima de cinco millones de dólares. Haceme el favor de leerla. Bueno. Parece que dejé huellas digitales por todos lados. ¿Ahora qué vas a hacer? Escucharte primero. No, por favor, José. No me pidas que te dé explicaciones. No sabría cómo. Además, te diga lo que te diga, no lo vas a entender. ¿Busquemos una solución? Lo que se describe allí es un delito. Y lo que le corresponde a cualquier ciudadano que tome conocimiento de un delito es denunciarlo ante la justicia. ¿Me vas a denunciar? Parece sorprendido. Contéstame lo que te pregunté. ¿Me vas a denunciar? ¿A mí? Supongo que te referís a que nos conocimos en el jardín de infantes y a que fuimos compañeros durante toda la vida. No, no, no. No solo eso. Es cierto. No solo eso. Ingresé en la política por vos. Y fuiste el sostén más decisivo de toda mi carrera política. Lo que me da derecho a insistir en preguntarte si verdaderamente me vas a denunciar. Tu amistad conmigo no te da derecho a exigirme que me vuelva un delincuente junto con vos. Entonces, permítime informarte que si cuando un miembro de tu gobierno mete la mano en la lata, sos un delincuente, vos tendrías que haber ido a Encara el mismo día en que asumiste. No estamos hablando de crímenes que ignoro, sino de este que sí conozco. Yo te creía incapaz de una cosa así. Pero, José, ¿para qué te crees que hacemos política? ¿Para que vos figures en los libros de historia? ¿Para alcanzar tus sueños de grandeza? Aquí cada perro se ocupa de su propio hueso. Entonces no creíamos en las mismas cosas. Pero, ¿qué importancia tiene eso ahora, José? ¿Qué importancia tiene que el siervo piense en las mismas cosas, crea en las mismas cosas que cree su amo? Aquí hay un patrón que da órdenes, un siervo que obedece. ¡Vos daba las órdenes! ¡Yo las cumplía! ¿Y sabe por qué te importa ahora lo que yo creo? Porque arañé a algunos verdes por cuenta propia. Porque por un rato dejé de obedecer. Vos no sos mi siervo, sos mi igual. De veras, señor presidente. No me pareció mi igual ese padrino que entró por esa puerta, tiró mi cena y mi champán a la mierda. Sos mi hombre de confianza, mi mano derecha. Vos equivocaste los vicios, José. Vos tendrías que haber sido actor. Decir las boludeces más grandes con una fe que asombra. Y la gente te las cree, pero lo peor es que vos también las crees. ¿Entonces no vas a darme ninguna explicación? Sí. Hay una explicación que yo puedo darte que la comparto con millones de argentinos. Mi aspiración más grande es pegarla de una vez y para siempre y no trabajar nunca más en la vida. Déjame advertirte algo. Arruina este negocio. Que mientras yo esté tomando tragos en algún paraíso fiscal, la corporación que te lo impuso se va a encargar de convertir la economía de este país en mierda de paloma. José. Necesito saber qué es lo que vas a hacer. Tené cuidado, el piso está lleno de vidrios. Te podés cortar. Quise hablar a esta altura con ustedes porque las cosas ya están definidas y no va a haber los dos tercios para aprobar los juicios políticos de la corte. El problema no es la oposición. Ellos están de acuerdo. Sino que está en nuestro propio partido que podría definir, pero no acompaña. Nosotros verificamos antes de empezar y los números daban. Sí, eso fue antes de que alguno de nuestros diputados les ofrecieran considerar otra clase de números. ¿Quién? Obviamente gente muy interesada en que esta corte siga favoreciéndola. Me avergüenza admitir que es la misma gente que apoyó mi candidatura. Por eso es que los llamé para decirles que estoy con ustedes. Así que, por favor, háganselos a ver al doctor Maciel y háganle llegar también mi sugerencia. Inicien la retirada con el menor ruido posible. ¿Eh? No sabía que habías llegado. Es muy tarde. Por otra parte, ¿para qué invitar a cenar a una señora que ya no quiere ser tu mujer? ¿Y para qué hablar de un señor que volvió a verse con la otra delante de tu propia nariz? La vi ayer. Me crucé con ella en la Casa Rosada. ¿No la vi? Quiero decir, por supuesto, sí, la vi. Pero no la vi como vos creés que la vi cuando decís que la estoy viendo. Dios mío, no puedo creer las boludeces que estoy diciendo. ¿No volvió a ser tu amante? No. No me creas si no crees. No tengo nada para ganar, mintiéndote. Yo te hice una promesa y la cumplí. Te creo. Mañana es sábado. Alejandra viene a buscar sus cosas. Supongo que sabrás quién la acompaña. Si hay un Dios que me protege, esta semana está concentrado en otras cosas. ¿La residencia ya está lista? Sí. Para que vayamos cuando nos venga bien. ¿Pensás venir? ¿Es lo que vos querrías? Yo ya te liberé de todas tus promesas. Sos libre de hacer lo que quieras. Pero vos, ¿qué querés? yo estoy en un muy mal momento. No voy a negar todo lo que nos separa, pero estoy tan acostumbrado a apoyarme en vos si a mí me gustaría que vinieras a la nueva casa conmigo. Mira, José, yo creo que lo mejor es que vos te mudes y yo me quedé aquí. Y yo me quedé aquí. Bueno, este es el número de mi departamento y acá les dejo la dirección. También están los teléfonos de Federico. Les dejé el número de la casa y del celular. Si no estoy ahí, estoy en en los otros números. Igual hay contestador en todos los teléfonos, así que sé lo que piensan de esta relación. Pero deberían saber que es mucho peor lo que yo pienso de la relación de ustedes. Chau. Chau. Alejandra. ¿Qué? ¿Te vas a ir así? ¿Esta era despedida? ¿Y cómo querés que me vaya, papá? No me puedo ir de otra forma, de un lugar donde el hombre que quiero sé que no es aceptado. ¿Cómo lo sabés, hija, si viniste sin él? Está en el auto afuera. ¿Lo hago a entrar? No, no lo hagas entrar. Yo misma lo voy a hacer pasar. Dale, decilo. ¿Que por qué te hago esto? ¿Que por qué con todos los hombres que hay en el mundo me vengo a enganchar justo con este? Bla, bla, bla. Eso ya lo dije, no lo voy a repetir. Pero lo seguís pensando. Que me enamoré contra vos. O estoy con vos o estoy contra vos. ¿Y se te ocurre pensar que puedo estar sin vos? ¿Cómo le va, Weller? Muy bien, gracias, señora. ¿Y usted? Muy bien, por suerte. ¿El doctor? Bien también. Gracias. ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Señor presidente. Bienvenido a mi casa. ¿Quiere tomar asiento? Yo sí, gracias. ¿Recuerda la herida que tenía en la frente? Usted la vio el día en que furó como presidente. La recuerdo perfectamente. Desapareció. Ya no quedan rastros. Me alegro. Algunas heridas solo cicatrizan con el tiempo. Solo es cuestión de esperar. No ceder y esperar. Estoy completamente de acuerdo con usted. como político, como médico y como hombre. Yo tampoco cedo. Y también sé esperar todo el tiempo que sea necesario. En ese aspecto somos iguales usted y yo. Así parece. Recibí una llamada de su amigo Martino Tamendi. Creo que hoy por hoy es más amigo suyo que mío. Estaba preocupado por una discusión que usted tuvo con su otro amigo Nicolás Ortiz. Ellos piensan y yo también que en este caso lo más prudente es dejar las cosas como están. Yo no consulto la prudencia de mis medidas con extraños. Yo ya no soy un extraño. Claro que no porque está metido hasta el cuello. La COIMA se canalizó a través de una consultora de la cual usted es su propietario y su director general. Y no es la primera vez que se me ha llegado el informe de un crimen con su nombre marcado con un círculo rojo. Siempre es preferible un círculo rojo a un crespón negro. Su hija es una de las cosas que usted más quiere en este mundo. De mí depende que la pierda. Cuidado. Usted ya perdió a un amigo, perdió su primera batalla en el Congreso, perdió a su magnífica mujer. Son muchas pérdidas. las cosas que más queremos en el mundo son cosas que en cualquier momento podemos perder. hasta pronto, Mariana. Aplausos. 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 José, empezaste con una derrota en el Congreso Pensá seguirla con el divorcio de una mujer Que adora todo el país Y con el anuncio de que tu mejor amigo Es el peor de los coimeros Todo en el mismo día Además con el hecho de que Por segunda vez te avisaron Que te quieren hacer boleta ¿Por qué no te suicidas directamente? Bueno, ¿y qué querés que haga? ¿Que baje los brazos? No, al contrario Quiero que los subas, que los tengas bien altos José, vos sos una persona Una persona humana sos ¿Pero qué te creíste que era gobernar? ¿Ganarlas todas, viejo? No, eso es gobernar Hacer la guerra Y en una guerra a veces Hay otros que son más fuertes Y uno tiene que retirarse Simplemente Acordate de lo que dijo el viejo Escuchar a tu hermano Porque te quiere bien Tus legisladores te patearon Tu amigo te jodió Y tu mujer te mandó a la mierda Buen momento para que cambies esa cara De lobo estreñido Que te vengo aguantando Desde que naciste Y que nos pongamos a hablar Hablemos ¿Qué estamos haciendo? Sí, hablemos ¡Hablame! Hablame, acá estoy Carajo Pero hablale al que soy Ya sé que soy un cabrón Vos sos otro Igual o peor que yo Y los dos tenemos a quien salir Bueno, está bien, tenés razón Pero no me grites Yo sé que si lo denuncio Dejo caer a un amigo Daño mi relación con Alejandra Lo lastimo a Goyo Mancho mi gestión Hasta me pongo en peligro ¿Pero qué querés que haga? Yo estoy dispuesto a reconocer Todas mis derrotas A retirarme de todos los terrenos Pero si para hacerlo Tengo que encubrir una estafa De mi gobierno Prefiero suicidarme ¿De verdad? El viejo nos enseñó también Que todos los días Nos tenemos que levantar Orgullosos de quienes éramos Bueno, mírame Tengo que renunciar a eso también En uno de los pasillos que da A tu despacho Hay una escultura fantástica Un muchacho que lucha por manejar Y por mantener En su puño A un caballo furioso Ahora sí ¿Te puedo pedir una cosa? Hagas lo que hagas No dejes que se te escapen La rienda de las manos Ni con tus hijos Ni con la mafia Ni con la gente Va a ser terrible No me lo digas Yo lo sé Pero pensalo Y hacé lo que puedas Si vos decidís seguir adelante Yo te voy a acompañar Si decidís pararte Y quedarte ahí en el molde También te voy a acompañar Pero en una sola cosa Ya no tranzo Vos sos mucho más cabrón que yo Buenos días a todos Le ruego que examinen Sus carpetas Cada uno de ustedes Ha tomado contacto En forma privada Con la historia De esos 5 millones de dólares Está formulada ahí Como una denuncia Que la Secretaría Legal Y Técnica Va a presentar a la justicia Esta mañana Y como una conferencia De prensa Sobre la misma Que va a organizar La Secretaría de Prensa Y difusión Te manchaste Anda a tu oficina A limpiarte Y por favor Permanece en ella El tiempo suficiente Para redactar Tu renuncia A la Secretaría General De la Presidencia Envíamela aquí En el término De una hora Vamos a poner esto En marcha Inmediatamente Hubo un accidente Quedamos enchastrados Necesito ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!